Primeramente se realiza dentro de la escuela la Feria de Ciencia y Tecnología y cada grado y cada área presenta un STAM con un proyecto tecnológico. Después nos invitan desde la provincia a la feria, a la instancia zonal que se realizó el 22 de agosto en la ciudad de Galvez. En la escuela técnica, y los chicos armamos el STAM y venían los evaluadores y fuimos preseleccionados a nivel provincial. Bueno, esto es una instancia muy importante porque ustedes por ahí van a tener la posibilidad de ir a Santa Fe o en el lugar que se realice y mostrar una vez más este proyecto tan importante que, ¿cómo se llamó? El proyecto se llamó Tramemos para estar a la moda. Se trata de una situación problemática que está basada en los accesorios de moda y las prendas de abrigo que son muy costosas. Y entonces los alumnos decidieron realizarlos ellos con sus propias manos. Gabriel, cuando hablamos del trabajo que se hace específicamente con los chicos en el aula, ¿cómo ustedes lo fueron abordando? ¿Qué técnicas utilizaron y qué materiales? Y usamos desde lana, esto es lana, todo con los bastidores. Por ejemplo, estos bastidores de diferente... Esos son conchos. Ajá, son conchos. Con bastidores triangulares, cuadrados, circulares para hacer boina. Aquí hicieron trama con lana, hicieron trama con papeles de revistas. Y también con bastidores aztecas y bufandas, con lana de mono, pelo de mono. O sea, también hemos reciclado, que eso es muy importante para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Ir concientizando a los chicos. Bien. Bueno, primero se hace el trabajo previo aquí en la institución y después muestran todo lo realizado. ¿Cómo les fue en esta muestra de Galvez? ¿Qué otras cosas por ahí también de la muestra les llamaron la atención? Lo que más les llamó la atención es a la gente... Los chicos están tramando en vivo. Sí, en vivo. Los chicos realizaban la técnica en vivo. Con los telares, con los bastidores, digo, que mostró Gabriel. Bien. Bueno, y en la Feria de Ciencias supongo que también los chicos explican al público lo que están haciendo. Sí, sí, iban explicando que era la trama, la urdimbre, el hilo horizontal, el vertical. Entonces les llamaba la atención que era, por ejemplo, que era esto. Después le mostraban la boina terminada. Pero es diferente, por ejemplo, con el mismo bastidor cuadrado pudieron hacer este poncho. Yo también hice un alfombro con el mismo bastidor. Almohadones también. Almohadones. Con cuadrados. Y acá, bueno, cómo varía de lana, con pelo de mono. Acá están, ¿ves? Con pelo de mono, con lana. Claro, con diferentes materiales, ¿no? Liliana, ¿para qué les sirve a los chicos hacer este tipo de trabajos? Bueno, yo creo que es prepararlos un poco para la vida, ¿no? Para poder estar en la sociedad. Y por ahí, si no tienen alguna salida laboral, esto les sirve. ¿Les interesa este tipo de trabajos desde lo que es el área ciencias, desde lo que es tecnología? Sí, sí, les gusta mucho. Hasta los varones, que por ahí parece que no, pero bueno, hay veces que... Ajo no hicieron poncho, pues sí se comparan con todos los accesorios. Exacto. Gabriel, y como docentes, ¿ustedes qué les queda de esta actividad, de este emprendimiento que tuvieron con los chicos? Y impresionante poder haber logrado todo lo que se pudo, desde la idea que fue a todo lo que se llama y pensaba. O sea, partiendo de una técnica, se arribó a varios productos y todos diferentes, eso es lo importante. Bien. Bueno, este tipo de feria de ciencias se promueve desde lo que es el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia. ¿La instancia provincial para ustedes es importante? Y sí, porque incluso como experiencia para los chicos, que ellos vivan y sepan y vean lo que es una feria de ciencia y tecnología. Cuando fueron a Galvez, los chicos también tuvieron la posibilidad de recorrer, los otros están. ¿Cómo estaba la feria de Galvez en esta edición 2015? Estaba muy, muy linda. O sea, había mucha variedad de trabajos. ¿Qué ejes, por lo general, se toman para trabajar? Y lo que más se toma es el reciclado. Esta vez no había tanto de botella de plástico como en otras, pero sí hubo reciclaje de bolsa. Bien. Y con toda la expectativa seguramente de poder participar de la de Santa Fe, ¿no? Porque de alguna manera queda representada la escuela, pero también la localidad. Sí, y los chicos que con sus propias manos hicieron todo esto. Porque todos estos de los mismos chicos cuando terminan la feria se los llevan. Ellos mismos compraron la lana y todo. Ah, puedo recargar algo. Lo que es, en este proyecto también lo que yo valoro es que ellos investigaron en revistas, a través de internet, pudieron realizar sus propias... o sea, realizaron la herramienta, que es el bastidor, para poder realizar sus propias prendas. O sea, confesionaron sus prendas y también realizaron una herramienta, que es el bastidor. Y también hicieron su propio catálogo, ¿no? Sí, también hicieron su propio catálogo. O sea que aquí se combinan muchísimas de las áreas, no solamente tecnología y lo que es ciencia, sino también lengua, matemática. Sí, lengua, matemática, informática. Los chicos a todo esto, ¿cómo se sintieron de participar y, bueno, de obtener este logro tan importante? Y se sintieron muy satisfechos, muy contentos. Se les dio un diploma a los chicos, les dimos un presente para haber participado. Esto también tiene que ver con el estímulo, seguramente. Sí, sí. Y más que la primera vez que pasamos acá de la escuela, ni hablar. ¿Los motiva a ustedes para seguir trabajando otros años con esta feria de ciencias? Sí, ya estuvimos pensando para el año que viene qué hacer. Pero para haber escrito.